Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez. De nuevo, lo mismo, otra vez. Acá ya lo jalé a Freddy, ya. Ya lo jalé a Freddy, ya, para que me acompañara, ya. Y mi compadre, a ver el resultado. Ya fue un talento. Un talento excelente. Ya después arreglo la parte económica, ¿no? Y del bolo, ¿cómo es? Bueno, para no aburrirlos más, estoy en el mirador del Cusco. Acá, en el barrio San Blas, un poquito más arribito nomás, subiendo un poco las escaleras. Estaditas, pueden presenciar toda la hermosa ciudad imperial, ¿no? Entonces, para mí, como le digo, sentir este aire, esta vibra, bueno, y todo ese espíritu inca que nos ilumina, es para mí realmente un orgullo y inspiración total. Un tema conocido acá, de la casa cusqueña, el tema balicha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!